Buenas tardes Mi nombre es Loquillo A ver, ¿cómo me llamo? Moquillo ¿Cómo que Moquillo? No es Moquillo, ¿eh? Díganlo bien, ¿cómo es? Moquillo Moquillo, eso En otra fiesta me dijeron zorrillo En otra bolillo Ya estoy aquí Bien, me digo a una fiesta de cumpleaños ¿De quién es de cumpleaños? Ah, de María Anita Vamos a darle un aplauso ¡Bien fuerte! ¡Bien grande! Se cumple ¿Cuántos años cumple? Tres años, tres aplausos ¡Cuéntenos! Uno, dos, tres Ah, también Daniela Otro aplauso para Daniela Que cumple el cuantón Cinco, uno, dos, tres, cuatro Cinco, ven, ven Daniela Oye, ¿te gustan los globos? Es que bueno, porque es lo único que traje Mi cartera, por favor Aquí tengo todos los globos De todos los colores del mundo ¿Qué color te gusta más? Casi todos los colores del mundo Y por eso con todo gusto Te voy a dar un globo Con todo gusto te voy a dar un color Amarillo El color del sol Tómalo de la puntita Agárralo de la puntita Y cálalo por allá Y lo voy a dar por acá Y lo voy a dar Mucho, mucho Así ¡Faz, más! ¡En el día! Te voy a explicar Lo tienes que tirar así Pero no tienes que abrir la mano ¡No! ¡Tame que tome! ¡Tame que tome! ¡Tame que tome! ¡Uy, suele! ¡Me tira! ¡Me quedó morado, eh! No, no, mejor no hay que estirarlo tanto Ya sé Ya sé Hay que ser un globo chino Están inseguros Porque No trae cosas chinas De, ¿saben de dónde? De, allá de De Taiwán Entonces vienen Viene uno Y cree que está muy bien Y dice ¡Ay, mira qué bonito! Y salió bien barato Y resulta que Me da las cosas De desbloño al revés Mejor ya no vuelvo a comprar Globo chino Si se acabó el problema ¿Verdad? Bueno Ya lo voy a inflar A las tres Una Dos Tres Pero esto si no vuelvo A comprar un globo chino ¿Eh? Porque eso no hay Ya, aquí va ¡Una! Dos Tres Más severo Porque Luego lo barato está dejado ¿No? Aquí va ya Una Dos Tres Uno Por cuidar La economía Pero Resulta que No Hay que cuidar la economía Pero del país Cobrando Obteniendo cosas de México Aquí va Una Dos Tres No hay ningún chinocito ¿Verdad? No hay nada personal ¿Eh? Bueno, ya Aquí va Una Dos Tres No hay que cuidar Si no hay que tomar Contigo Esa que le estoy tirando A su país Ahí va ya Una Dos Tres No digo ¿Qué tal si me quiero Tenerlo para aquí? Aunque Bueno, ya Aquí va Una Dos Tres ¿No sabe qué Digo? Cuando encima Se enoja Regan Es bueno Porque me desumplaba Aquí va Una Dos Tres Dos No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡Oh! Es así ¡Oh! Así así ¡Síiii! Cuando lo cargas como... ¡Ah! 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 ¡Es así! Bueno, lo importante es que ya tengo tu globo, Daniela. Mira, le voy a escribir tu nombre con un lápiz que tengo allá, ¿eh? Vente en mi tandito, por favor. Mira, con este le voy a... Oye, mire el globo, lo dejaste como calcetín. Bueno, no te preocupes, yo tengo dos calcetines. Tengo aquí otro globo. ¿Qué color es este? ¡Síii! Verde como la mierda. Este no es chino porque lo trae el hoyo abajo. ¡Aquí va! ¡Una, dos, tres! ¡Síii! 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 ¡Ah, muy nada! ¡Te acuerdas! ¿Qué dijiste? ¡Sus! ¡Ah! A mí me dan miedo las Danielas. A ver qué se siente. ¿Me va a explicar? Bueno, ya tomas tu globo y ves... ¿Qué hago para que Daniela no me desinfle otra vez el globo? ¿Amarrarla? Te voy a entender que amarraré porque... Pero no me grintes que no estoy ciego. Ya entendí amarrar el globo para que ya no se vuelva a desinflar. No que a mí ya no se iba a desinflar. Puedes tener que...